¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy la Chela Nersan de Decorando Pasteles y esta vez vamos a hacerles un video que estoy segura que lo van a usar mucho para esta temporada porque de verdad que no lo creo, pero ya estamos a nada de que es 14 de febrero, o sea, día de San Valentín, día de los enamorados, día del cariño entonces para estas fechas pasa que necesitamos y usamos mucho lo que es el betún en color rojo y casi siempre la duda es de que ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para que se haga así bonito el color rojo? o que me dicen, ¿sabes qué Dani? Me gasto como todo el botecito o el típico de que amarga mi betún entonces para que no nos pase eso, ahorita les voy a pasar muchísimos tips para que ustedes puedan dar su color rojo en los diferentes betunes que vamos a tener de mantequilla, de manteca o de crema chantilly así que quédense y recuerden suscribirse para estar aquí con nosotros cada semana con un video nuevo de nuestro canal ahora sí, vamos a comenzar pues primero que nada chicos, vamos a tener estos betunes que si ustedes quieren tener más información de cómo hacerlos y el paso a paso, recuerden que pueden irlos a ver aquí, aquí se los ponemos para que vayan y los chequen y les voy a explicar, porque vamos a tener un betún a base de mantequilla que ven este que está en color amarillito y después tenemos uno de base de manteca que para toda la gente que vivimos en zonas calurosas como Yoki y Waki la verdad es que este les va a mega funcionar y también tenemos lo que es nuestra base de crema chantilly que les voy a pasar aquí el tip secreto para que no se amargue tu crema cuando le agregues el colorante y ahora sí, vamos a comenzar para la primera parte vamos a necesitar una taza de betún de mantequilla y vamos a agregar una cucharadita de nuestra cocoa que vamos a cernir y después agregaremos colorante rojo, puede ser rojo navidad, rojo rojo o super rojo recuerda que el super rojo es un colorante que es más intenso y que ayuda para dar color en esta temporada de San Valentín y vean que bonito quedó nuestro color rojo, la verdad es que me encanta este se hace como, no sé, como un super rojo intenso y también si entre más cocoa le agregues o también le puedes agregar colorante café pues se va a hacer como un rojo vino pero siento que este se luce bastante y va a tener un sabor delicioso entre vainilla y chocolate que estoy segura que a tus clientes les va a encantar y ahora sí, vamos a la siguiente forma de hacer un rojo y ahora sí les presentamos el caso de que ¿qué me va a pasar si se me está acabando mi color rojo en pleno San Valentín? ¡no! o sea, eso generalmente nos llega a pasar en el 10 de mayo Día de las Madres aquí en México y San Valentín entonces si te llega a pasar eso, te voy a pasar este super tip para cuando te quede poquito colorante rojo y también es una forma mucho más fácil de darlo así que vamos a usar primero un color fuchsia que tengas y un color amarillo que puede ser amarillo huevo de preferencia y si no de últimas, pues amarillo limón así que vamos a hacerlo para esto vamos a agregar 6 gotas de mi colorante rosa fuchsia o algún rosa intenso o magenta que tengas y después lo vamos a combinar con 2 gotas de amarillo huevo y si no, serían 3 gotas de amarillo limón esto me va a ayudar a dar una intensidad o una base de color a mi betún antes de añadir mi color rojo y vamos a agregar por último ahora sí, 2 gotitas de colorante que tengas super rojo o cualquier rojo que tengas y de preferencia que sí sea en un rojo que sea licua gel o en gel y ahora sí chicos aquí quedaron nuestros 2 tipos de rojos son rojos super diferentes si se fijan, este rojo es más vino por su base café de la cocoa pero que también está super bonito la verdad es que me encantó y está este rojo que es más vivo, más naranjoso por la base que trae como amarillito que obviamente hace que se salte más el color como clarito entonces son rojos muy diferentes estoy segura que las escaldas de rojo también le van a servir bastante para sus decoraciones así que ahora sí, vamos al betún a base de manteca ahora vamos a nuestro siguiente betún a base de manteca que también recuerda que tenemos un video para que te resista a altas temperaturas y para esto vamos a combinar colorante en gel naranja y colorante rojo así que vamos a hacer esta combinación y en esta misma taza de betún vamos a poner 4 gotas de rojo y ahora sí, ya quedó listo nuestro betún y se ve en un rojo súper bonito puedo utilizar un rojo rojo o un súper rojo para este tipo de colorimetría y en la siguiente parte es que me han preguntado que si quieren dar como tonalidades o degradados de rosas y luego llegar al rojo para hacer eso chicos, que también está muy en tendencia les recomiendo que utilicen su mismo colorante rojo del cual sea que estén trabajando y lo que van a hacer es agregar primero poquita cantidad de colorante en este caso voy a agregar una gotita y después se van de más en más en más así que vamos a empezar con una gotita y así nos vamos a ir sucesivamente y agregamos una gotita más de rojo y depende de la intensidad son las gotitas que debes de agregar usando una duya número 32 empezaremos a hacer nuestro degradado y vamos a agregar unas últimas 4 gotitas más para ahora sí darle una intensidad voy a ir con una más pues ahora sí vamos a nuestro betún de crema chantilly que yo sé que muchos decían la crema, la crema quiero hacerlo pero con crema color rojo así que ahí les van a ir dos versiones que vamos a realizar y la primera va a ser con nuestra crema que ya tengo previamente batido y ojo, yo lo que voy a hacer primero es colorar mi crema y después, ahora sí va el ingrediente secreto que vengan para acá vengan, se los voy a dar pues si me siguen en mis transmisiones de los martes que tenemos a las 4 en el Facebook de Decorando Pasteles probablemente ya no sé ese es el secreto no, no se crean oigan, el secreto es usar queso crema la verdad es que eso ayuda mucho a estabilizar la crema chantilly y aparte para que no se amargue porque la crema chantilly como está elaborada a base de aire y que se eleva pues entonces pasa que cuando agregas colorante realmente es un aditivo que es muy fuerte entonces para que no pase eso pues agregamos una grasa que en este caso va a ser queso crema y ustedes pueden agregar por cada dos tazas de crema ya batida unos 100 gramos de queso crema o también dos tazas en líquido que pongan a batir y agregan también sus 100 gramos depende que tanto quieran invertir en ese ingrediente extra que le vayan a agregar pero específicamente es queso crema ya que si agregamos mantequilla la chantilly y la mantequilla como que no se llevan tan bien así que les recomiendo que usen este ingrediente y ya sé que muchos van a preguntar qué tipo de crema estoy trabajando y si ya me conocen saben que trabajo la crema de marca chantilly porque es la que me da mejor consistencia y resistencia para el clima en el que yo vivo que es súper caluroso y en nuestras dos tazas de crema chantilly ya batida vamos a agregar primero que nada también base naranja esto nos va a ayudar para que nuestro betún nos empiece a dar mejor base en color rojo y vamos a agregar aproximadamente lo que va a ser media cucharadita de colorante y le voy a agregar media cucharadita más de colorante naranja para que cuando ponga mi colorante rojo no me vaya a amargar tanto y ahora sí vamos a agregar una cucharadita de nuestro colorante rojo ya agregamos todavía un poquito más de rojo de verdad que ya no tengan miedo de agregar colorante y yo sé que los rojos pues siempre lleva más entonces voy a agregar cinco gotitas más y ya con esto ahora sí damos la última mezclada y les voy a pasar al último tip con la crema chantilly y si se fijan ya agarro un color rojo que creo que a mí me gusta pero al momento de agregar el queso crema o polvo de merengue o cualquier ácido que integren a su crema pues tiende como a hacerse porosita que parece como que se corta y no pasa nada de verdad pueden seguir mezclando pero cuando yo quiero que tome mejor suavidad porque si se fijan ahorita pues está consistente mi crema lo que pueden hacer es agregar ahora sí una grasa suave que en este caso voy a utilizar un poco de leche condensada que le va a dar súper rico sabor pero solo agreguen fría y en pequeñas cantidades porque ya nada más quieren ustedes suavizar lo que es su producto entonces con este poquito ya estamos listos y de verdad que va a dar súper rico sabor y ahora sí vamos a probarla para que vean la verdad es que se me tocó un chorro a dar un rico sabor tomamos poquito o bueno mucho o lo que quieran pero vamos a probar vean qué bonito color y todo sabe súper rica y si todavía la quieren más dulce le pueden agregar todavía o más leche condensada o pueden agregar un poquito de azúcar glasa espolvoreada depende de qué tan dulce les gusta el betún siento que para mí ahorita está rico si todavía lo van a mojar el pastel lo van a humedecer de tres leches pero esto es opcional de acuerdo a tu cliente o como tú quieras que te quede dulzor y ahora sí que quedó rico y olvídate de la amargura en tu betún de crema chantilly y ahora sí vamos a la versión que les digo que este también puede ser chantilly con chocolate y ojo si no tenemos cómo hacer la chantilly de chocolate pues les voy a dar esta súper receta o bueno súper tío nada más lo que van a hacer es agregar una taza de su crema chantilly en este caso vanilla y van a agregarle un cuarto o si quieren menos cocua también lo pueden hacer para que agarre ese color más intenso del rojo en este caso yo voy a agregar un poco menos de mi cuarto de taza y ahora sí no lo vamos a llevar a batir o sea la idea era primero hacer como un chocomil o sea algo así como licuadito pero tenemos que batirlo porque tenemos que batirlo y en la batida inmediatamente también pueden agregar su colorante rojo para que no tengan que batallar y hacerlo de forma manual así que vamos a hacerlo ya agregamos aquí directo nuestro colorante rojo en este caso voy a agregar 10 gotas de una vez y ya ahora sí que está lista nuestra crema porque ya hizo su punta ya está así si se fijan agarra como un color rojo ladrillo como decíamos ahorita pero entonces nos falta agregar de más colorante recuerda que le puedes agregar más colorante a tu grasa de queso crema y luego añadirla o inclusive puedes dar de color a ti mismo como trae ya sabor a chocolate fíjense que el sabor ese amargo ya no se siente tanto pero de todas maneras si quieres puedes agregarle la grasa como les mencionaba hace un momento así que vamos a agregar ahora sí el siguiente paso de colorante y ahora sí vamos con el último tip que les iba a pasar que la verdad este ya saben es como mi amor como mi producto estrella que lo encuentran en www mi bebé o sea la verdad es como mi producto ay mi chiquito baby muy bien o sea este lo encuentran en la miglis en www decorandopasteles.com así como aparece aquí abajo donde lo pueden ir a conseguir y la verdad si con este van a facilitarse mucho la vida por si quieren pintar colores metálicos o diamantinados como lo pueden ver en videos por aquí y lo pueden ir a checar y van a ver que es súper sencillo de usar hacemos envíos a todo el mundo chicos así que estoy segura que esto les va a facilitar mucho la vida si quieren dar color rojo en bottle cream en fondant o en este caso crema chantilly así que vamos a hacerlo y recuerden que como es líquido va volteando hacia abajo y hay que usar el pistoncito que viene dentro de su paquete y ahora que vamos a decorar nuestros cupcakes que también recuerden que lo puedo usar para pastel pero esta vez lo vamos a hacer en chiquito y voy a usar una duya 8B para mi betún de chantilly en color rojo y ahora si vamos a decorar y después con la duya 2F vamos a utilizar nuestro betún de mantequilla con cocoa en color vino que se vio hermoso y con la duya 1B voy a utilizar ahora si mi betún de manteca y voy a hacer estrellitas y chicos pues ahora si ya quedan todas nuestras gamas de rojo de pelo les tengo un súper bonus así que para esto si ustedes creyeron que no les iba a decir cómo manejarlo el merengue que si por cierto no han visto cómo hago esos pasteles falsos para que no se derritan tienen que ir a ver el video como el que tengo por acá en donde les enseño cómo hacer este tipo de betún de merengue que agarra el betún rojo súper rápido y para eso pueden ir a checar la transmisión que se la voy a poner en la cajita de descripción donde les enseño cómo colorear el merengue y sus diferentes tipos de rojo que es adicional como bonus de este video así que por ahí te espero en mis redes sociales de facebook de decorando pasteles y si llegas a hacer una de estas creaciones por favor por favor ahí etiquétame en tu instagram también como arroba chef daniel san o arroba decorando pasteles mx así que por ahí esperamos todas sus creaciones y chicos pues espero que les haya gustado mucho mucho este video que les vaya a servir bastante para todas las decoraciones de san valentín que vayan a hacer y de verdad que a todos les mando muchos saludos azucarados y que estén súper bien y que tengan una muy buena vendimia de corazones de pasteles de bombas de chocoboms de todo lo que quieran hacer para venta en este san valentín nos vemos en este plan y nos vemos en el próximo video bye 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 bye